Buenas tardes, yo soy la artesana Julia Javier que dedico a la artesanía desde muy pequeña y aprendí de mis abuelos y ahora este es mi sustento para vivir con toda mi familia Esta es la silla que traímos de muy lejos desde un sitio que se llama Huancacica la traemos, la remojamos y la volvimos en masa y este es el proceso de la olla para hacer una olla así se hace la olla después que está lista la olla mientras el barro va girando, girando se va sumentando de arcilla y la olla va creciendo a su mismo tamaño después que la olla ya está lista se va el chismido este se llama el chismido de la olla que usualmente usamos una telita para hacer la forma de la boca de la olla después lo que damos después le sacamos su pancito de la olla ya así, en esta forma con una piedrita se saca su pancito de la olla y así queda y después la orella y se raspamos después de esto dejamos de los 20 minutos que la orella llegamos a las orejas y después viene el raspado que es este modelo el raspado de la olla viene esto con un cuchillito que tenemos y lo raspamos la olla este es el raspado que le llamamos después del raspado se pega a la oreja esta es la orejita que vamos a hacer para la tapa del rumbo que hacemos y ya está listo, ya está listo, terminado para ir al horno ya está seco, estando así seco este color y se va de frente al horno bueno, esta es la soya que ya se quemó así en este color queda la soya por eso nosotros esta soya nosotros queremos hacer que nos compren, vender para todo el Perú nacional y quédese que nos venden, que nos compren porque esta es natural no es cancillismo como la soya del humilde quiero que para poder vender y suponer que esta son en el sustento de mi familia gracias gracias